Pa' que sufra, pa' que llore, no se juega con dos amores. Que sufra, que sufra, que sufra, que sufra, que llore, que llore, que llore. Por jugar con dos compadres que sufra una huida de mal de amor. Que sufra, que chupa y se llore, no se juega con dos amores. Que sufra, que chupa y se llore, no se juega con dos amores. Y me engañó, conmigo jugó, yo la perdonó, ni yo tampoco. Que sufra, que chupe y que llore, no se juega con dos amores. Que sufra, que chupe y que llore, no se juega con dos amores. El tiempo es el padre de la verdad. El tiempo es el padre de la verdad.